Música Cuanto amor sensual, cuanto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévate al mundo donde puedas soñar Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer mi imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das Me ayudarás Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida Tu presencia marcó en mi vida el amor Tu presencia marcó en mi vida el amor En ese mundo tibio, casi real Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Uh, debo saber si es verdad que en algún lado estás Tú eres verdad que en algún lado estás ¡Suscríbete al canal! Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque es el cielo azul. Yo canto para que no me gusten el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que desperten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canto para que el mundo sea feliz, yo canto para que no me apague el sol. Que canto para el que no sabe escribir, yo canto para que se escuche mi voz, yo canto para ver si les hago pensar. Yo canto para que no Ramsbury. Yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para que no te siano nada niña, yo canto para que no andan sus voces y lleguen al sol. Y yo toque, yo canto para que no se escuchen, me apague el sol y me apague el sol, me apague el sol y me apague el sol. Y yo canto para que no hay un árbol, me apague el sol tan alto hay road sino también, que hay un coques y quedan el sol por ser para muy bien. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su dolor. Que canten los niños que hacen la voz, que hagan al sol tu esclosar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.